hoy fue un oso que tengo con un otro vídeo para el canal y hoy día vamos a hacer no sé cómo se llamaba pero vamos a ver un nuevo vídeo que no son míos son de otros veamos un vídeo de que dura mucho así yo sé de momo me que crea que danos aureus me que crea que es con eso me guardo de marquilla por la verdad me preenco me la verdad 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 sé qué pasa no recuerdo que nada top 10 top manis que lo resumen así que morting le voy a bajar a la tele le damos un video de mi que crack de mi que crack le damos un video de mi que crack le damos ese video eso no es eso no es no juegues no juegues no juegues ese ahora a ver que hice que se cargue salvo de salir y ponerme de nuevo en y ahora no juegues no juegues no juegues no juegues No lo voy a dejar aquí, que ya nos han encontrado, nos tenemos que ir, todo es puro, ven, despiértase Mike, déjate irnos aquí, tenemos que ir, que nos han encontrado ya aquí, vamos a decir Mike, ahí está, vamos Mike, 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 que ha pasado, ven Mike, te cuero, hay que estar aquí conmigo, venga, que tengo aquí, vámonos, tranquilo, vámonos ahí, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? Se ha desmayado por tomar chocolate, me he desmayado, ¿cuánto tiempo he estado desmayado? ¿por qué nos tenemos que ir? Pero venga, como 30 minutos, creo que ya nos encontraron, pero no decís que íbamos a estar aquí ya una semana, que teníamos provisiones, si no tuvieses comido toda la comida, pero es que tenía hambre, me he comido todo, no queda nada, claro, pero porque los nervios me dan hambre, por eso tenemos que irnos ya, no, no creo que pueda moverme en una hora, Pero ¿cómo que ir? No, 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 yo me siento muy débil, si no desayuno al menos no me voy, tengo hambre, queda comida, maquina, dame comida, pero es que no hay nada de comer en el búnker, te comiste hasta el papel, ¿ah? Ah, bueno, pero sí, te comiste todo, dijiste que teníamos un mapa, ¿no?, que nos llevaba a otro sitio con provisiones, ya, pero cuando dice todo es todo, Mike, te comiste hasta los mapas, bueno, no me juzguéis, es que cuando me pongo nervioso, ¿cómo? ¿Y Trollino? ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? Estaron loco, no, no, se adelantó, se adelantó sin nosotros, no, no, Mike, 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 ¡Trollino! ¡No! ¡Trollino, despierta! ¡No se mueve, Fliss, ¿por qué no se mueve? Porque está muerto. ¡No me juzguéis! ¡No me jodan ni me jodadá! ¡Ha muerto! ¡Vámonos, Fliss, que hay que subir! Es porque Trollino habría querido. Pero no podemos dejarle así aquí. Pero entonces moriremos todos, hay que irnos, nos están escuchando, nos vamos a irnos. Pero no podemos irnos de aquí, fuera es muy peligroso, Trollino decía que teníamos que esperar hasta la que viniese a la ayuda. Podíamos esperar, pero ya no tenemos comida, ¿por qué te la comiste? Tú coge un arma y vámonos de aquí. Un arma, pero si me teníais prohibido usar armas, decíais que ello era más peligroso que ellos. Pero ahora Trollino ya no está y necesitamos uno más, Mike, coge un arma. Seguro que quieres salir ahí, mira, hay más bichos en la puerta. Esto es muy peligroso. Acabar como Trollino. A ver, nunca he usado una de estas. Coge la que sea esta, principalmente. Cometa esta. A ver. ¡No! ¡Casi me dispara! Mejor, mejor usame esta. Esta no. Esta sí. Vamos a salir de forma sigilosa, ¿vale? Sin que nadie nos escuche. Pero estás loco, ¿cómo vamos a salir afuera? Tú has visto lo que había. Mira. ¿Lo ves? No hay nada, Mike, no hay nada. ¿Vale? Está muerto. Vas a ir corriendo y no hay nada, quita. ¿Cómo que no queda ninguno? Es hace un momento había uno ahí. Que no queda ninguno, mira. ¿Ves? ¿Están muertos seguro? No hay nada, no hay nada, no hay nada. Ten cuidado, Flex. Vale, vamos a ir de manera silenciosa, que nadie nos va a ver. ¿Silenciosa? Con un hacha dices. ¡Cuidado! ¡Hay muchos tambis! ¡Hay muchos tambis! ¡Corre, corre, corre! ¡Se acabó el modo de sigilo! ¡Se acabó el modo de sigilo! ¡Corre, correr, 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 correr! ¡Corre, corre! ¿A dónde estamos yendo? Esto no tiene salida. Vamos a correr por la calle. ¡No importa! Que no tiene salida, no estás llevando a la muerte. Vamos a corrobarlo. Por la derecha. Por la derecha. Que no hay salida. ¡Que no hay salida! Aquí, Mike, por la puerta. ¡Que no hay más bichos ahí! ¡Que no hay más bichos ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Entra, entra, entra! ¡Cierra, cierra! ¡Uf! ¡Nos hemos liberado con los pelos! ¡Y este es de dónde salido! ¡No nos hemos liberado! ¡Y este es de dónde salido! ¡Tú no trabajes la guardia! Aquí tiene que haber un portal al Nether o algo. A lo mejor podemos evitar el suceso apagando un portal. ¿Quién sabe? Esto ya no estaba en los planos. Tal vez todo esto está viniendo de otra invención. Flex, tranquilo, no vayas. Ahí hay muchos, ahí hay muchos. Vamos por este lado. Hace ruido. Vale, hace ruido. No hagas ruido. Sin ruido. Acá hay uno. Con un hacha, con un hacha, con un hacha. ¡Chacha, chacha, chacha! ¡Muere, zombie! ¡Muere, bocate! ¡Muere, bocate! ¡Eh, un araño! ¡Esparto! 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 ¡Te lo quito, te lo quito! ¡Hemos hecho ruido, hemos hecho ruido! ¡Hemos hecho mucho ruido! ¡Muere, te lo has avisado! ¡Eh, te he avisado, te he avisado, te he avisado, te he escuchado, tienes uno a tu espalda. ¡Quita, quuita, quuita! ¡Me cago en el niño! ¡Me les has avisado a todos! ¡Vienen más, vienen más, vienen más, vienen más! Vale. Sigueme, sígueme, creo que por aquí está el refugio. Bueno. ¡Muere, ya empezaba a tener hambre! Con el hacha, con el hacha, no vayáis a asustar a los zombies. Sí, 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 a mí me llama el hacha. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale. ¡Vale, estoy, soy el único que le ha dado con el hacha, no me digas que con el hacha! Bueno, es que tú tienes que ser silencioso, va, que tú lo hagas mucho. Sí, solo yo. Claro. Es el movimiento perruno. Eh, que he encontrado gasolina, deberíamos de arrancar un coche, ¿no? Pero, ¿qué? ¿A qué hacer más? Ah, que no tengo las llaves, es verdad. ¡Eh! ¡Ponés, ponés, ponés! ¡Otra vez! ¡Eh, yo he dado, porque ha siempre a mí! Vale, ya está, ya está, ya está. ¿A dónde vamos, espantá? Venid, venid, silenciosos, con el hacha. ¿Me prometes que no te has perdido? Te prometo, está todo bajo control. ¡Esparta, esparta! ¡Esparta! ¡Es Rius! ¡Es Rius! ¿Qué quiere? ¡Rius! ¡Hay que proteger a Rius! ¡Rius es amigable, Rius! ¡Rius! ¡Salvat a Rius, salvadlo! ¡Voy que están cayendo pollos otra vez! ¡Ah! ¡Era posicionada, el pescado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, están bien! ¡Ya te los quito, te los quito, te los quito, te los quito! ¡Tras, pero hay muchos zombies aquí! ¡Huye, oye! ¡Vale, vale, vale! ¡Necesito ayuda, Kiko! ¡Rius, está intentando comer a Rius! ¡Hay que correr más, hay que ir más! ¡Se lo lleva un Enderman! ¡Un Enderman en el malplex! ¡Vale, ya está, ya está! ¡Eh, eh, eh! ¡El pollo! ¡El pollo me está comiendo! ¡Me está comiendo el pollo! ¡Vale, ya está! 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 ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Está, está, está, está! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Vale, ya está! ¡Me cago, eh! ¡Tengo poca munición, eh! ¡Tengo muy poca munición! ¡Había muchas por aquí, eh! ¡No podemos hacer nada! ¡Hala, mira! ¡Todos estos muertos! ¡Hay unas escaleras aquí! ¡Sweet! ¡Esparta! ¡Dime! ¡Falta mucho! ¡Tengo hambre! ¡Falta demasiado! ¡Estoy muy nervioso! ¡Los nervios me dan hambre! ¡Esparta! ¡Tiene el tirador del equipo! ¡Tiene, tiene, tiene! 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 ¡Falta mucho! ¡Cogete un flanco! ¡Falta demasiado, Mike! ¡Dame a usted! ¡Como demasiado! ¡Quiero llegar ya! ¡Eh, cuidao! ¡Esto está pegado! ¡Suerte que estoy yo para salvarte! ¡Dispáralos abajo! ¡Nos están rodeando, chicos! ¡Oye, oye! ¡No te das una granada mágica! ¡No te das una granada mágica! ¡Sí, la tengo, la tengo, la tengo! ¡Yo también tengo una! ¡Vale, cuidado, cuidado! ¡Están saltando sobre ti! ¡Lex! ¡Lex, ahí hay un zombie que brilla en morado! ¡Eh, creo que es el objetivo! ¡Sí, tío! ¡¿Cómo que lo creen?! ¡No lo están comiendo! ¡No lo están comiendo! ¿Se lo han comido? ¡Eh, detrás, detrás, detrás! ¡Hay un montón! ¿Y estos? ¿Dónde han puesto los parecidos? ¡Ayúdeme, no matará a estos! ¡Qué va atrás tuyo! ¡Ayúdeme, estoy con ellos! ¿Qué te crees? ¿Que estoy aquí haciendo un sudoku? ¡¿Dónde es no hay?! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Todo esto sería más fácil si tuvieras diamantito! ¡Todo esto sería más fácil si no tuvieras comido todas las reservas de comida! ¡Entonces no estaríamos haciendo esto! ¡Por eso te lo digo! ¡Sería más fácil! ¿Falta mucho, Esparta? ¡Falta demasiado! ¡Pero que tengo hambre! ¡Estoy muy nerviosa! ¿Cómo tienes hambre si te has comido todo? ¡Pero me he desmayado después! ¡Hace como 40 minutos que acabas de comer! ¡Y ahora ya falta mucho! ¡Llevamos... ¡Ey! ¡Me he dejado, Diego! ¡Me he dejado! ¡A mí también, a mí también! ¡Qué pasa! ¡No sé qué es todo esto lleno de zombies y no veo nada! ¡No se dispara de toro! ¡No mata! ¡No mata! ¡No nos has traído, espalda! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡A la salvación! ¡Vale! ¡Este también! ¡Joder! ¡Había muchísimos! ¡Desde que ocurrió el suceso está todo demasiado peligroso, eh! ¿Y eso es por ahí? ¡Muere! ¡Estoy seguro de que es por aquí, Mike! ¡Sigue! ¡No nos mates que no salgo! ¡No estás más, Mike! ¡Yo estoy más perdido! ¡Tú sabes cómo! ¡Pero me he dado! ¡Vamos, que estos hombres son buenos! ¡¿Por qué le habéis disparado?! ¡Vamos, que estos hombres son buenos! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Dispárate! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Había! 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 ¡Tienes casi vida! ¡Espera a que te cure, Flex! ¡Cúrame, cúrame! ¡Pero cúrame! ¡Estoy cúrame, graciado! ¡Parece otra cosa! ¡Estás muy alto! ¡Ostras, ostras! ¡Lo que parece! ¡Vale, curado! ¿Te ha gustado el masaje? ¡Vale, yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Tú cuando crees que has! ¡Que se veremos con una vida! ¡Ah, y me lo dices tú, perro de cuatro años! ¡Cuatro años, perrunos! ¡Falta mucho! ¡Pero la verdad es que no se los destajos! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Es esto! ¡Es eso! ¡Hemos llegado al refugio! ¡Por fin! ¡Hemos llegado! ¡Ah! ¡Sí, por fin! ¡Ah, y muchas armas! ¡Hemos logrado! ¡Y comida! ¡Hemos logrado! ¡Hemos logrado! ¡Hemos logrado! ¡Hemos logrado! ¡Hemos logrado! Bueno, chicos, pues solo quiero deciros una cosa ¿Qué? Que si veo que este vídeo es muy apoyado continuaremos en el canal de Flex con la misión a ver si podemos resolver toda la inspección y el suceso y salvarnos la vida y seguir de aquí ¡Sobreviremos! ¡Sí! ¡Por la patria! ¡Por la patria! Ya, y entonces eso fue todo al fin, sonnos espero que les haya gustado mucho el vídeo y eso adiós, no olviden suscribirse espero que les haya gustado ¡Adiós! ¡Ay, qué hice! ¡Adiós, vendedores de allá! ¡Adiós, adiós!